Y vamos a seguir hablando de situaciones que ocurren en las calles. Estas imágenes son impactantes y fueron captadas en el departamento de San Miguel. Una cámara de videovigilancia tomó justo el momento en el que un estudiante fue arrollado por las llantas traseras de un bus de la ruta 88. En las imágenes se observa como el joven intenta abordar la unidad en marcha y no lo logra. Y no logra además sostenerse cayendo bajo el autobús. Según las autoridades, el estudiante fue llevado a un hospital con lesiones graves en las piernas. El conductor responsable huyó de la escena, abandonando la unidad de transporte colectivo más adelante. Imágenes definitivamente impactantes.